Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón En la caponeta y en rosa morada, Tomán y Santiago, ay que te invitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito, perdón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón En la caponeta y en rosa morada, Tomán y Santiago, ay que te invitada Todos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito, perdón y vamos a bailar es hora de parar es hora de parar ok venga ya donde coño están vuestros padres quienes son vuestros padres voy a llamar a los servicios sociales es hora de parar y